En el Laboratorio de Control de Calidad de Agua Gamaser de Global Omnium se analizan los resultados de los muestreos realizados en las aguas de Alcantarilla para localizar restos génicos del virus COVID-19. El presidente de la Generalitat, Jimo Puts, ha querido conocer de primera mano la funcionalidad de esta herramienta para detectar posibles focos de contagio y que ahora pretenden universalizar. Es un proyecto innovador, que es un proyecto que ahora se quiere de alguna manera universalizar su uso en toda España. Como saben, en la última conferencia de presidentes el propio presidente del gobierno aludió a este proyecto. De lo que se trata ahora es de monotorizar absolutamente los posibles rebrotes y tener una conciencia muchísimo más clara de cómo actuar cuando se produzcan. En menos de un mes se han realizado más de 950 muestras en diferentes puntos de la Comunidad Valenciana mediante la herramienta GoAnalytics, capaz de detectar de manera temprana, hasta con una semana de antelación, la presencia de restos del virus en aguas sucias. Un sistema centinela planteado como una solución más para prevenir posibles repuntes del COVID-19. Explicar este proyecto que iniciamos hace tres años con la detección de los virus en las aguas residuales, que ahora que ha salido el problema nuevo de este nuevo coronavirus adaptamos para poder detectarlo. Con los estudios que habíamos hecho ofrecimos a la Generalitat poder monitorizar y plantar un sistema de alerta temprano en Valencia, que al final consiste en los análisis que hemos certificado a punto con el CSIC para detectar los genomas del virus que hay en el agua, de manera que podemos controlar si existe el virus en una determinada población y no solo si existe, sino que se puede detectar también qué cantidad existe, con lo cual nos permite en determinados momentos decir si la curva está bajando, si está subiendo y además se detecta unos días antes de que tú tengas los síntomas, con lo cual nos permite una alerta temprana. Hasta el momento los análisis de aguas residuales no han detectado prácticamente la presencia del virus, pero se seguirán haciendo para prevenir y contar con esta alerta temprana.